Está maravilloso, la verdad, la mañana. Hay mucha carnada, mis hermanos. Vamos a ver que se pegue algo bueno. Bueno, mis amigos, buenos días. Otro día más. Vamos a ver, a ver cómo nos va. Pinta muy bueno, muy buena mañana. Soleadita. Las marejadas están calmadas. Se prendió algo, mis amigos, ya. Vamos a ver qué es. Quiso hacer resistencia y ya después se cansó. Ahí viene. No está peleando mucho. Y una sierrita. Ahí está, mis amigos. Veníamos por una sierra. Y ahí está. Bueno, ya fue la primera. La primerita. Vamos a ver. La misma técnica de siempre, mis amigos. Dejarlo caer y recogerla despacio. Caña abajo. Es la mejor técnica que a mí me ha funcionado para la sierra, la verdad. Y ahorita se va a venir la otra, mis amigos. Este lugarcito sagrado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, mis amigos? Este lugarcito está sagrado. Está bendecido por los dioses. Está bendecido por los dioses, mis amigos. Por los dioses de la pesca. Ahí viene. Es otra sierrita. Claro que sí, mis amigos. Está bendecido. No. 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 Bien. La segunda, mis amigos, y vamos contando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí se va a prender la otra ahorita, mis amigos. Bueno, mis amigos, es hora de despedirnos. Ya no quiso jalar más. Estuve, estuve tratando, ya bajó mucho la marea. Y pues ya no quiso, mis hermanos. Pero bueno. Gracias a Dios me llevo estas dos muy buenas sierras. Pero ya por lo menos salen buen cebichazo. Una buena cena. Pues como pueden ver, están preciosas. Algo medianas. No están saliendo todavía grandes. Pero, pues bueno. Algo es algo, ¿no? Y esta vez usé un equipo, un carrete Penn Spin Fishery de 8500. Una caña Penn Battalion de 11 pies. Y una línea trenzada de 40 libras. Con un líder de 40 libras, precisamente. Ahorita traigo un mino. Muy matón. Que le dejé ahí para. A ver que si ganchaba algo más. Pero no, no, no me quiso dar ninguna captura. Estas las agarré con un jeep. Temprano. Entonces. Pues bueno. Tocará irnos a preparar el ceviche, mis amigos. Hasta la próxima. Y pues como siempre, muchas gracias por el apoyo.